Pateando para la clínica comprar unas pastillas Me pidieron cualquier fruta, terminé re de la nuca Como esas no pegaron, un amigo recomendó Que probara las de río, lo que más pega para el ruido Una salada de pastillas, tengo adentro de mi barriga Estoy hecho un Goku, soy el nuevo Maravilla El teclado ya me anda, parece que no funciona Esta cumbia no termina, hasta las seis de la matina Las pastillas de ritmo lo pegaron, estoy re contra atrapado Aunque esa es de un psiquiatra, que me cobre esa rabia Las roguitas de ritmo lo pegaron, estoy re contra atrapado Aunque ella tenga nada, que me cobre esa rabia Que me prenda una pasta Por eso es que me recomendaron una chanita Que hizo el chanita en una salsa Que hizo el chanita en una salsa Gracias.